Ya no quiero ser tu hijo ¿Qué? Marta, tengo un secreto que decirte ¿El qué? Es que no sé si decírtelo En WTF Empezamos el vídeo con Ari super mega ultra picada No entiendo por qué ¿Y tiene un secreto? Ahí está Oliver, su maldito novio Él seguro que sabe lo que hay Oliver ¿Qué? ¿Sabes lo que le pasa a Ari? No te importa ¿Entonces sabes lo que le pasa a Ari, sí o no? Sí, no te lo voy a decir ¿Cómo que no me vas a decir Oliver quieto? ¿Cómo que no me vas a decir? ¿Es algo bueno o malo? Malo Entonces cuéntamelo Si es malo y yo ayudo a Ari No te lo voy a contar ¿Por qué no me lo quieres contar Oliver? Porque si no te lo cuenta ella y te lo voy a contar yo, pues no Pues ya me está pareciendo realmente surrealista Chavales, 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 chavales Tengo un problema grandísimo ¿Qué pasó, no? El caso es que ahora mismo tanto mi hija, tanto su maldito novio Está super mega ultra picados conmigo ¿Y qué es lo que ha hecho? No tengo ni idea de lo que ha hecho Dice que tengo un secreto pero no me lo quiere confesar Y yo sinceramente no he hecho absolutamente nada ¿Qué le hacemos? Pues yo había pensado que si nos quedamos en casa siendo tres payasos y les asustamos Pero yo después hago como que soy el salvador y he hecho a vosotros Es decir, entramos los tres pero después yo me cambio a entre comillas Persona normal Ayudo a Ari y a Oliver a deshacerse de los entre comillas payasos asesinos Y ahí confiarán en mí Pero lo de pequeña broma Sí, la verdad es que un pequeña, pequeña Te va a pasar un poco, ¿no? Y mafia rusa, una cosita antes de empezar Una cosa es que Ari y Oliver están justamente por ahí Y nosotros somos unos malditos enmascarados Una cosa, ¿no crees que la broma con un cuchillo así? Es un cuchillo No creo que no me pasa un poco A ver, pues sinceramente un poquito así Porque es que fijaros que yo voy de la casa de papel Imagínate que eres una niña de nueve años Que en cero coma cumple diez Y ves a unos payasos con un cuchillo Literalmente en tu maldita casa No pasa Y por eso, mafia rusa quiere que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Pam, 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 pam Para superar a Cristiano Ronaldo de una maldita vez por todas Porque llevamos dos meses Pero hay que superarlo cien por cien Ninguna otra persona hace un contenido tan extraño como el nuestro O sea, ¿en qué momento se nos ocurre que tres payasos se hayan colado en nuestra casa Y que yo sea uno de ellos Pero a la vez yo sea el salvador de todo Pues a nadie Por eso nosotros vivimos al máximo cien por cien Ya sabéis, todo el mundo en los comentarios para que os dé un corazón Y ahora sí que sí, procedamos con la maldita broma Vale, chavales, tengo una pregunta ¿Por dónde? Cuando nos entramos, Mari está justamente por ahí La entrada más fácil para un ladrón Tú le estás saltando Claro, saltando Pero la cosa es que, claro Tenemos como advertirles como que estamos aquí Tirándoles alguna piedra o algo, ¿no? Pero si le tiramos el cuchillo no tiene sentido, ¿no? Pero hace mucho ruido No, no, pero es que el cuchillo o pego así con el cuchillo Para que ellos miren A ver, a ver, dale, dale Tú pega y yo miro así, mira ¿Qué? ¿Has escuchado eso? Sí Sigamos moviéndolos Poco a poco sigamos moviéndolos Y tú ves pegando Ha sonado otra vez Tío, me está dando mucho mal rollo Vamos a ver Ya, 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 a ver Está bien, está bien Está bien, está bien No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Qué está pasando? No lo sé No sé qué ruido ha podido ser ¿Qué podría ser? Chavales, silencio Está pasando tanto Aquí está en el mismo sitio otra vez Pineros, pineros Hay que colarse a caza 100% La cosa es que siguen estando justamente por ahí Porque si nos colamos por otro lado es que nos van a ver 100% Por lo cual Por la puerta corriendo No vamos a entrar No, no, no No nos pueden ver, o sea Pues entonces da ruido aquí mientras yo me cuelo Y luego te cuelas tú mientras lo haces ruido No, y si nos colamos ya directamente por aquí ya está Parecía decir, chicos Tranquilidad, tranquilidad Sí, hacer mucho ruido, chicos No sé yo No sé yo, eh Tenemos que ir por aquí Y así llegamos hasta la puerta Y en la puerta entramos tranquilos ¿Pero no sería mejor entonces coger y entrar por la puerta sin hacer esta tontería de la valla? Yo creo que sí Mira, bro, si me ha hecho subirme a la valla para ahora ¿Qué iba a hacerme bajar? Da igual, me hacía rusa Vamos a colarnos ya Bueno, pues vamos a la habitación de Arta Siguien estando ahí, ¿vale? Creo que se van Se van, se van, se van Vamos, vamos Con mucho silencio Con mucho cuidado Aquí no está pasando absolutamente nada Un payaso súper asesino Literalmente en casa Vamos, vamos, vamos Para adentro, para adentro Hay que ir muy silenciosamente Porque como nos escuchan Estamos muertos Y como vean que yo realmente Soy yo el de la broma, ¿vale? Claro, ahí sí Por si la habremos cagado partísima Vale, ponemos las máscaras ya a todo el mundo Me pongo yo también la capucha Con muchísimo silencio Vamos, vamos, vamos Silencio, silencio, silencio Ahora mismo No hay absolutamente nadie en casa Esto, pues, es normal Y están ahora mismo ellos en mi maldita habitación Me estoy ahogando muchísimo Pero creo que tengo un plan súper bueno Mira Alguien que toque la puerta Después están todos escondidos Para que empiezan a cagarse Vale, toca la puerta Hola ¿Alguien? No hay nadie Cierra Que no hay nadie Una parte que no hay nadie Toca otra vez, toca otra vez Vale, yo ya me escondo aquí Tú metete tú ahora mismo en la habitación No, yo no abro Yo ya he abierto antes Ábrete, yo mira si me lo rayamos Yo personalmente Si no sale me rayaré a bastísimo Toco otra vez, toco otra vez, toco otra vez ¿Alguien? Hola Hola ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué? No tiene ningún tipo de sentido lo que está pasando ahora Hay que hacer ahora mismo muchísimo más fuerte Tenemos que intentar que salgan y se rayen muchísimo con nosotros Yo creo que nos va a pillar Es que no nos va a pillar cien por cien Porque es que estamos escondidos y es una niña de nueve años Pero le va a dar por salir a buscarnos, tío Y nos va a encontrar la broma, pues Si no se encuentra, le pegamos un susto de muerte Pero claro, ahí se cancelaría mi plan Porque yo, entre comillas, tengo que ser el salvador de ellos ¿Y si hacemos llamarla y que ella salga? Hace algo para que ella tenga que bajar el sótano, tío Dame un golpe, pero eso es el sótano, el sótano, hermano Piquete, la verdad es que ahorita la has sacado El maldito sótano Vamos a por ello Vamos de venir a la parte trasera Está justamente por ahí Los dos niños Y ahora mismo nosotros Lo que vamos a hacer, efectivamente Es hacerle una pequeña troleada con las piedras Dale, bro ¿Eso qué es? ¿Cómo que habrá sido el cerdo? ¿Hola? ¿Hay alguien? Oliver, tengo mucho miedo ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? Hacemos la mítica de... Oliver, tío Ahora mismo lo que puedo hacer es Entrar a la habitación a preguntar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabéis? Tomar mi máscara como si yo no estuviera con vosotros Esconderos y vosotros seguir tirando piedras Tocando la puerta Y yo haré como que soy el mini salvador, ¿vale? Dale, dale, dale ¡Arta! ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo que está pasando eso? ¿Y alguien está tirando piedras y está tocando la puerta? Charme La estaban picando y está... Charme, escucharme Que no hay nadie en casa En plan, ¿cómo va a haber alguien? Estamos escuchando ruidos A ver... Me está fascinando porque la acaba de abrir alguien y lo sé ¡Hola, chaval! No, no, no No, no No he hecho nada No he hecho nada Os he pillado Os he pillado así Porque yo me he ido justamente por aquí Vosotros En cámara se ha visto perfecto Os habéis quedado justamente por ahí detrás Y Oliver con la mano O sea, así justamente ha hecho Flash, chaval ¡Una pena! ¡Hombre! ¡He hecho yo eso! ¡No he hecho nada! ¿He hecho yo eso? No, no 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 Vecino Vecino, vecino, escucha Para ahí tirar piedras Para allá, por favor Ya le he dicho al vecino que para ahí tirar piedras Si has calmaros O sea, si simplemente ¡Ah! ¡Hostia! Me está esto para decir una puta locura Tierra la puerta, por favor Vale, pues escucharme Quiero que vosotros os queréis aquí Cerrar la puerta Que es lo que no entiende Para ahí tirar piedras Ahora mismo yo los voy a cerrar tipo en el cuarto Yo voy a desaparecer Como que he ido a hablar con el vecino Y nosotros le hacemos la trampa del sótano En el sótano Hacéis como que ya los estáis Yo voy corriendo a los salvos Vosotros os vais de casa Y pues ya está que me conté en el secreto Y ya lo tenemos Lo tenemos chavales El plan es el perfecto ¡Vecino! Sinceramente ¡Para allá! Voy a hablar ahora mismo contigo, eh Vale, pues Yo estoy cogiendo Pero era el vecino o no era? Sí, es el vecino Que están tirando Sí, el vecino va a ser, ¿no? Están tirando piedras El hijo del vecino Y pues ya está O sea, tampoco pasa nada Digo yo Cerremos las persianas Vosotros os vais a quedar aquí 100% Pero tampoco es para que tú te pongas así, Ari Arreglo todo Veo quién hay fuera Hablo con el vecino Porque era él Porque lo acabo de ver Y me contáis absolutamente toda la verdad Anda, si no salgas Te contaré el secreto Quedaros aquí y no salgáis ¡Perfecto! Eh, sí Enciende la luz Vale, el caso es que nuestro parque literalmente es enorme Y es una maldita locura Entonces procedamos con el plan Vais a empezar a hacer ruido desde la escalera Y cada vez os vais a meter más para el sótano El caso es que tenéis que llegar 100% hasta el fondo del sótano O sea, esconderos justamente por esa habitación Para que si ellos lleguen justamente por aquí Vosotros salgáis y hagáis ¡RUAAA! Y ahí literalmente es cuando yo estaré justamente detrás de ese coche Y en cuanto vosotros, entre comillas, asustéis a los niños Yo haré como que os echaré ¿Perfecto? ¿Y por dónde nos vamos cuando lo echen? No, no quiero que se haya con nadie Bueno, no quiero A ver, si hemos estado fuera y no hemos visto a nadie Lo que sí que hemos ajustado ruido es que no hemos visto a nadie Esa es otra cosa que yo quería solucionar Vamos a abrir justamente esta puerta de por aquí Yo os echaré por esta puerta, ¿vale? Y básicamente pues os tendréis que ir por la otra Como súper, ultra, mega asustados, ¿vale? Vale, ¿os parece bien, compas? Vamos, ¿qué? ¿Cuál ha sido ese ruido? ¿Qué está saliendo, chicos? Pítanos para dentro Rápido, hace, seguid haciendo ruido Seguid haciendo ruido ¿Qué está haciendo eso? ¿Viene el cabajo? ¿Vale? Hostia, ¿qué puede ser? ¿Hola? Vale, silencio, silencio, silencio ¿Hola? Quiero que me lo haga nosotros Chavales, chavales, chavales Está perfecto, está perfecto Pero ven, ven, ven Yo os diría de quedaros haciendo ruido De vez en cuando justamente por aquí Pero esperad a que bajen las escaleras Yo os aviso Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Para unirnos a la familia más grande de YouTube España La mafia rusa Viva el máximo Y únete a nosotros ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Dale, 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 dale ¡Viva el máximo! Ha! ¡Viva el máximo! ¡Viva el máximo! Os podéis acercar y no hacernos daño, por favor Bueno, voy a dejar un momento la cámara aquí Porque mi mujer no sé que tengo que ir Vamos a ir corriendo ¿Qué es esto? ¿Dónde? Para pegarse Para pegarse Pero la cosa es que ellos están justamente ahí Yo siempre Pero yo soy más valente que yo Pero va a haber sal Hay que estar ahí detrás Pues que yo no quiero ir allí ¡Eh! ¡Eh! ¡Vosotros! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Venid aquí! ¡Cabrones, iros! ¡Venid! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Toma! ¡Faliza! Súper, pero que súper bien hecho, chavales Genial trabajo, vamos ahora mismo a preguntarle La verdad, sobre todo, y ahora después Os lo voy a contar, chavales Chavales, chico, pues teníais razón, no era el vecino No era el vecino, no era el vecino La verdad es que no era el vecino Buah, no sabía que había unos payasos en casa ¿What? Yo le he dicho a Oliver que era gente súper random Pues claro que era súper random Yo creo que hasta era el vecino disfrazado de payaso Pero qué, pero qué para Dios que montas con el vecino Pero porque es que no hay otra persona aquí que no sea vecino O sea, es la única persona que vive en estas tierras Somos gente muy solitaria Pero bueno, os he salvado, ¿no? Sí Ari, me tienes que contar el secreto y punto Vale, te lo voy a contar Pero que Oliver se vaya Secretos La verdad es que Ari, ¿por qué acabas de decir que Oliver fuera? Porque quiero hablar contigo Que no quieres que esté aquí presente tu novia en esta conversación La verdad es que esto ya me está preocupando muy poco a poco Ari, Ari, Ari Sé que, bueno, que lo hemos pasado un poco mal Pero... A ver, al final y al cabo he echado a los dos payasos esos Por lo cual quiero que me cuentes el secreto Vale, Arta, el secreto es... Es que no sé cómo decirte Es que es algo... ¿Cómo que no sabes cómo decírmelo, Ari? No sé cómo decírtelo porque no sé cómo vas a reaccionar Eh, pero si yo voy a reaccionar, mira, mira lo que he hecho por ti Simplemente quiero que me cuentes el secreto y punto Pues, mira, te lo voy a hacer claro Yo, yo no quiero ser tu hijo ¿Qué?